¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos a un nuevo vídeo. Yo me presento, para los que no me conocen, este es el canal Reactorando con Aurica. Y bueno, antes de comenzar, quería deciros a todos, ¡Feliz Año Nuevo! La verdad que yo la pasé increíble, lo único que no publiqué nada en las redes sociales. Quería estar un poquito más con mis amigos, con la familia y con todo, así que disculpadme. Pero bueno, me gustaría saber cómo la pasaron ustedes, así que dejen por aquí un comentario, una frase, de lo que quieran también y les voy leyendo. Bueno, ya continuando así con el vídeo, hoy vamos a seguir conociendo un poquito más Chile. Chile es un país para mí súper largo y súper estrecho, pero también abarca un montón de cosas súper bonitas, tiene un montón de naturaleza, un montón de ciudades y hay muchas ciudades que no conozco. Entonces, el día de hoy vamos a poner un vídeo en el cual me va a explicar un poquito más las ciudades de Chile. Espero que te guste muchísimo y si sale tu ciudad en este vídeo, quiero que también lo comentes porque sería muy interesante leerte. Bueno, espero que te guste muchísimo y vamos a comenzar. Bueno chicos, vamos a comenzar con el vídeo, espero que te guste muchísimo. El título es Ciudades de Chile, una de las ciudades más importantes de Chile. Vamos a darle play. Comenzamos en 3, 2, 1, play. Mi nombre es Andrea Burtuñón, yo vivo en Iquique, soy guía de turismo bilingüe y trabajo hace 17 años en esto. Iquique, qué raro nombre. Yo llegué de Santiago hace 20 años en Iquique, como me enamoré de este territorio. Me quise quedar acá y elegí, como mi segunda profesión, el ser guía de turismo. Bueno, la ciudad tiene un atractivo histórico que viene desde las épocas ancestrales y también desde la época del salite. También está la parte arquitectónica que es muy bonita, arqueológico a los alrededores. También tiene un poco la mezcla con el sol y playa. Entonces es una ciudad muy atractiva para muchas personas desde ese punto de vista. Lo que me gusta realmente de Chile es que es completamente diferente en comparación a todos los otros países que he visto en Sudamérica. Qué bonita música. Todo. Claro. Ah, qué bien. Yo describiría aquí como una ciudad pequeña, cosmopolita, acogedora. Sí. Yo creo que podría ser, sí. Aún desconozco esta ciudad. Uuuu, ya empezamos con lo bueno. Qué bueno. No puedes salir tarde en la noche. Te puedes bañar en esta época del año, te puedes bañar en el mar a la noche. ¡Wow! No es tan normal. Qué buena temperatura se ve. Qué bueno que vengan también extranjeros de todo el mundo. Lo que puedes saber es hacer un city bus, por ejemplo, o traer a alguien a buscar en la ciudad, o ir hacia el desierto. Para mí, trabajar con turistas extranjeros, eso es como mi pasión. Qué bien. Viertos para ti. ¡Wow! Qué lindo. Qué bonito. Qué bonita foto. ¡Wow! El atardecer. Serena. ¡Wow! La serena. Está bien. Está bien. Aquí encuentro lo que puedo necesitar o lo que quiero. ¡Wow! ¡Qué lindo eso, eh! Oh, masajes. Gastronomía. Vinos. ¡Wow! Todo tipo de cosas. La música es buenísima. Le da un toque especial. ¡Ah! Los pingüinos. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ah, mira! ¡Wow! Eso sería impresionante, chicos. Son venido a 3 o 4 años seguidos. Mi son enamorado de Chile. Esto es aquí. Amo este país. Amo la naturaleza. Un circondado todos los días. Lleva el oceano. Y aquí tenemos la fortuna de ver balenes, de ver los delfines, de ver los peces de la luna. Aquí uno se siente totalmente libero. Son emociones fortes que restan impresionante en la memoria de una persona. ¡Ah, qué lindo! Uno se enamora de este país. Debe venir en Chile y vívale personalmente. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Realmente que me sorprende, chicos. ¡Qué color de las casas! Valparaíso. Me sonaba. Estaba justo pensando. Y es también realmente hermoso. Sí, este vídeo lo vimos. Vamos mostrando un poquito en las ciudades más importantes. Muy lindo. Estas imágenes no las... ¡Wow! No las recuerdo que mostró. ¡Qué rico! Más que presentación tan espectacular. Sí, 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 sí. Me siento que soy parte de esta ciudad. Claro. Y esto para ellos todo el año es realmente verano. Aquí pasa igual. Yo tengo un clima mediterráneo. Entonces, claro, cuando viene la gente extranjera, se ponen al sol como si fuese verano. Y acá, por ejemplo, nosotros estamos así, abrigados todos, incluso con gorro. Y ellos al sol ahí con... Yo le llamo chanclas. No sé cómo le llaman vosotros. Por zapatillas de la playa o también con bañador. Y yo digo, pero bueno, a ver, que hace un frío tremendo. Pero bueno, es genial que también puedan disfrutar ellos de estas maravillosas partes, digamos, de Chile. Y que puedan realmente ver que existe un poquito más de otras cosas. Más calor, otro ambiente distinto. Y aquí hace muchos años, cuando era marinero, desde aquí fue que me embarqué para los países de Asia. Y ahí fue donde me desvié y me quedé en Australia. Este recuerdo también que lo vimos. Es muy bonito, la verdad. Me llama mucho la atención. El surf, guau. Realmente me parece grande, ¿eh? Lo que siempre me llamó de Valparaíso es que tiene muchísimo color. Mucha diversidad de cosas. Tiene mucha variedad. Y no he comentado nada de la ciudad anterior, que era Iquique. Bueno, ahora lo voy a mirar bien después del vídeo. Pues son nombres muy extraños para mí. Y la verdad es que tengo que decir que me han sorprendido un montón. Ojalá algún día pueda haber los pingüinos, también delfines y también otros animales marítimos. La verdad que sería un sueño para mí. Es muy difícil aprender al alemán. Y la verdad es que hay que tener el flair, un poco más allá de la mar. Y la verdad es que hay que tener el flair, un poco más allá de la mar. Y es perfecto. Y es muy agradable, que es mediterráneo, que es temprére. El cielo es siempre blu. La viña del mar es eso. Es más que simplemente la plaza, el casino y los restaurantes. Es un poco un lugar de tranquilidad. Me gusta mucho los franceses, cómo hablan. Me gusta el idioma. ¿Vosotros qué opináis? Es bonito, ¿verdad? ¡Guau! ¡Qué habilidad tienen con el mar! ¡Es muy agradable! La viña del mar tiene el avantage de estar cerca de la capital, pero no demasiado. De estar al borde de la mar y de ser una ciudad de una talla mayor, de 300.000 habitantes. Entonces, para mí, es la talla ideal. ¡Qué rico! ¡Qué buenos platos! ¡Guau! ¡Guau! Me encantaría probarlos todos. A ver si para este año que viene vamos... Bueno, el que está viniendo y el siguiente voy para Chile. Que sea el desierto de Atacama, que es el más arido del mundo. Los glaciers de Patagonia, la Isla de Pac, toda la zona de los vinos del Chile. Y, francamente, no hay nada a agregar. El norte al norte, es todo, es magnífico. ¡Qué bonito! Increíble, las piedras, arriba de la montaña, los colores. Lindo, muy lindo, realmente. Me crea una muy buena sensación. Voy a resumir viña del mar. Eso sería dos cosas. Es la joya de vivir y es la tranquilidad sobre el mar. Palacio de la Moneda. Me suena. Yo tengo un cariño por Santiago. Ah, sí. Santiago, claro. Quiero buscar la rua, quiero buscar la mesa, se están en las calzadas. En tres días en Santiago, fue muy feliz. Yo pensé que mi familia tiene que ser esto. Qué bonito, ¿eh? Realmente Chile es hermoso. Lo mires por donde lo mires. Sé que tendrá muchas cosas que no serán lo mejor, pero... Van cambiando las cosas poco a poco. Miles de especies de animales. Mucho cultivo de uva para el vino. Qué linda. Ahí me gustaría estar. ¡Wow! ¡Wow! ¡Joder! Me encanta, me encanta. Aquí estoy tan alto, 3.000 metros. Es increíble. No he experimentado ni lo que he visto antes. Qué lindo. Tienes que ir a ir aquí para que realmente entiendas. Beautiful. Cristo. Esa imagen es brutal, brutal de Chile. Que aparece lo que es la torre esta y la montaña. Es increíble. Bueno, y esto, la gastronomía con vuestros mariscos. ¡Uf! Qué bueno. ¡Wow! ¡Qué lindo! Arte en la calle, músicos. Me siento que la gente realmente quiere que nos experienciar su país. Así que la gente está realmente arriba de la cima para nos mostrar, digamos, decirnos dónde ir. Ellos realmente quieren que nos experienciar el verdadero Chile, que es realmente muy importante. Es como una biblioteca. Un sitio donde estar. ¡Wow! Un edificio por dentro. Un edificio por dentro. Me siento muy confortable aquí. Y muy segura también. Sí. Ahí bailando. El atardecer. ¡Qué hermoso, eh! ¡Qué hermoso, chicos! Sin duda, muy lindo. Me siento muy confortable aquí. Lo que te, al final, te hace sentir Chile un poco, que aunque seas extranjero, como siempre, vosotros, voy a esperar un segundo, así también escuchamos lo siguiente. Yo lo siento así y aún no he estado, pero como que siempre sois muy amables, nos ofrecéis de todo, venimos, tenemos también, como ha dicho, cerveza internacional, tenemos mucha gastronomía, mucha variedad de platos y luego también, pues eso, mucha variedad también de animales, de parajes, o sea, lo tiene todo, lo tiene todo. Es genial. Concepción, esto sí que no conozco, Concepción. Sí. Es nuestra carta de presentación. La verdad que Concepción tiene una cosa turística y cultural recreativa muy importante. Y el tener una pinacoteca con la tremenda colección de pintura chilena que tienen es, somos afortunados. Pues sí. En Conce puede hacer una gran cantidad de actividades Conce está lleno de cosas para hacer Tiene un río Bío Bío Hay parques por todos lados Hay ciclovías por todos lados Tiene mucho color Wow Me está entrando hambre, eh En la noche es otra historia La plaza se llena de gente Haciendo cualquier tipo de malabares Música Qué bueno, qué bueno, eso me encanta vivir Las lagunas en Concepción Dentro de Concepción Somos una ciudad llena de lagunas Entonces si uno quisiera hacer un recorrido Desde la montaña, el mar Y tener una pinacoteca Con la tremenda colección de pintura chilena que tiene Somos afortunados En Conce puede hacer una gran cantidad de actividades En Conce está lleno de cosas para hacer Tiene un río Bío Bío Hay parques por todos lados Hay ciclovías por todos lados Tiene mucho color Qué lindo Un parque acuático Wow, la maravillosa El barrio universitario es toda una demencia De verdad que sí En la noche es otra historia La plaza se llena de gente Haciendo cualquier tipo de malabares Música Venden artesanías Hay artesanos Hay rockeros Las lagunas en Concepción Dentro de Concepción Somos una ciudad llena de lagunas Entonces si uno quisiera hacer un recorrido Tenemos desde la montaña El mar Por lo tanto es un centro turístico muy grande Lo que más me gusta de Conce es la música Que gran cantidad de bandas Y de personas Qué bueno Qué lindo A mí me encanta la música Hay de todo De verdad que en Conce hay de todo Venir a Concepción Y poder conocer Lo que se ha hecho En relación a la pintura en Chile Es sumamente importante Lo tanto si yo recibo Alguien de mi ciudad Por supuesto que Voy a tratar de mostrarle Lo que a mí me parece Que es lo más interesante Que me ha hecho ser Una persona encantada Del lugar donde vivo Este pedacito de tierra Es maravilloso De verdad que sí Tenemos todos Podemos sentirnos orgullosos Y poder recibir A un visitante De la mejor manera Y estarlo encantado No conocía No conocía Pero parece muy lindo Guau, qué bonito Lo es Pucón No conozco Ni me suena Vamos a ver cómo es Pucón es una pequeña ciudad Tiene tanta diversidad Tiene grandes restaurantes Tiene muchas actividades Tiene gente realmente Interesante Una comunidad realmente Muy maravillosa Porque las personas Están de todo el mundo Y han venido aquí Por toda mi vida Por lo que está contando Qué bonito Ah, mira Oh, cuánto campo Adoro el campo, chicos Pucón es un lugar fabuloso Para vacaciones Tiene increíble La belleza natural Guau Yo eso sí que no hago Me da miedo Guau Qué bonito Casa de los espíritus Casa de los espíritus Guau Qué experiencia sería tan única Poder ver un volcán De tan cerca Poder también estar Tan cerca De la naturaleza Del mar De todo un poco Creo que realmente Chile me está gustando muchísimo Y no sé Esta ciudad tan pequeñita Este pueblo tan pequeño Creo que no me gustaría Perdérmelo Me encantaría ir a visitarlo A conocer también Su gastronomía Sus lugares Me lo voy a quedar Apuntado Para ver si algún día Puedo ir Wow Claro Qué bien Guau Qué bonita La cascada Qué bonito Parece como un sueño De verdad os lo digo Tenéis mucha suerte Mucha Cada país Cada país Tiene algo Distinto Qué bonito La lana Ah para tejer Para hacer el fondo El último sueño Que hay aquí De no payment De no Jaime De no No hay un suerte En nuestra región Que es bella Todas las Orioles Todas las series Son right Solo Marche Y Look La nature Y Y Donde Todo lo que Quero 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 Que De no Que De no Que Conference Guau, que lindo Yo chicos, sé hacer un poquito de snow Un poquito Me encantaría ahí probar también la nieve Cómo se siente También ver los parajes Sería genial también Todo me gustaría en realidad En Chile Muy bonito Muy bonito En el siglo XXI Chile está pasando por la globalización Trae muchas culturas diferentes Por eso Forma una experiencia muy única Que no puedes llegar a nadie Qué alto Qué alto Guau Qué lindo Qué lindo, qué lindo Se parece un poco como, no sé La arquitectura como Alemania Tipo así, muy distinta Guau Y ver ahí, no sé si es el volcán De lejos Los barquitos Salto del tetro Guau Qué fuerza tiene Todas experiencias me gustaría hacerlas Casi todas Guau Fruitilla La arquitectura alemana Fue hermosa Una reflexión de la influencia alemana En Chile Claro, claro Eso iba a decir Sí, sí, sí Tiene mucha Fue un poco amable de este lugar Por los volcán que cambian todos los días Las luces son todos los días diferentes Y todo es diferente todos los días Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Como tan pequeños Sobre este planeta Es altísimo Aparte, mira, sale hasta el arco iris Qué buena foto hay ahí Ah, claro A pescar Qué bueno Río, calle Aldivia puede convivir Esa tremenda industrialización Que ha desarrollado Con el turismo cálido Y la conservación de estos lugares Dios Qué dices Qué lindo Justo con el barquito pasando A veces me lío un poco Entre leones marinos Lobos marinos Focas Se parecen mucho Y aún estoy viendo documentales Para diferenciarlos Porque sí que es verdad Que cuando vaya a Chile Me gustaría saber Ah, es un león marino Ah, pues Esto es un pingüino No sé qué Un poco Saber de los animalitos de allí Estoy con cuidado Con comodidad Con cariño, digamos Como esperando al turismo Argentina Y argentino Qué bonito Cuánto ofrece, eh Guau Paso ese caballo Eso lo hago yo Me encantaría hacerlo Me encantaría Ahora estoy trabajando Con caballos Y estoy súper contenta Ah, me encanta también El ciclismo Con bicicleta Me encanta Uh, los buenos asados Uh, no tenemos esto Uh, en Minnesota Claro Hay cosas muy lindas En muchos lugares Pero como Chile Ninguno Pero luego tienes Los volcánicos Estribuyendo sobre Los restos de los montes Que lindo Guau Es caliente, ¿no? El agua Estoy maravillada Realmente Guau Porque es uno de los Los más hermosos En la tierra No puedo ni describirlo Es simplemente Realmente Realmente Magical Guau Guau Cerveza artesanal Comida Típica de la zona Bueno chicos Para sentir Para sentir Para ver Para disfrutar En cuanto a paladar Gastronomía Etcétera Y luego también Muchas experiencias También como Actividades En la naturaleza Actividades también Digamos como museos Tiene mucha variedad De todo Y creo que es Un país Que tiene Mucha riqueza Mucha Mucha La verdad Que en cuanto Chile y Argentina Creo que De los países Que más siento Que tienen Riqueza Para mí Supongo que Dentro de un tiempito Vamos a Seguir Conociendo un poquito Más Chile Pero también Pasaremos a conocer Argentina Para también Comparar de una forma También linda Y ver Qué cosas tiene Chile Qué cosas tiene Argentina O qué cosas no tiene Eso me gustaría También ver Para diferenciar A ambos Y también Unirlos al mismo tiempo Y antes de finalizar También te digo Que si tienes Cualquier propuesta Deja por aquí Un enlace En los comentarios Para que puedas Ir directamente A reaccionarlo Y así también Pues a lo mejor Te puede incluso Hacer ilusión Que esté reaccionando A un vídeo tuyo Bueno chicos Hasta aquí ha llegado El vídeo de hoy No olvides suscribirte Aquí abajo a mi canal Darle un buen like Y por supuesto Desearos también Feliz año nuevo Compartir este vídeo Que es muy interesante Para la gente Que no conozca Del todo Chile Espero veros En el próximo vídeo Hasta pronto Chao No olvides suscribirte